Es la última copa y brindis que hacemos para no debernos ni ese favor. Después de esta copa te vas sin regreso, paloma sin dueño no sé a dónde vas. Es la última copa y el último brindis ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte y a nadie culpamos de lo que pasó. Si tú vas contenta yo estoy satisfecho. Fue poco el cariño, pero fue legal. Los dos nos quisimos, pues fue conveniente y hoy terminamos igual la amistad. Es la última copa y el último brindis ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte y a nadie culpamos de lo que pasó. No. 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 No.